Esto es Global Total. Análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben a nuestro email. GlobalTotalRadioTV.com GlobalTotalRadioTV.com También a quienes interactúan con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. GlobalTotal. Miren, es muy importante dentro del mundo internacional, sobre todo el mundo internacional de los negocios, el tema del manejo de riesgos. Toda persona, todo organismo internacional, empresa que tenga que manejar riesgos debe pensar en el tema del seguro internacional. Una de las funciones de la gerencia de riesgos es distribuir los riesgos. Una empresa que realiza transacciones internacionales puede asumir los riesgos, puede minimizar los riesgos o puede transferir esos riesgos. Una de las maneras de transferir ese riesgos es el reaseguro. Esto tiene una importancia en los negocios nacionales e internacionales. El reaseguro es un pilar estratégico para el desarrollo de las naciones. La concreción de grandes proyectos públicos y privados requiere necesariamente el soporte financiero que solo permite el seguro y el reaseguro. De esta manera, las aseguradoras requieren también el respaldo y la solvencia del reaseguro para potenciar la suscripción de grandes y complejas pólizas. Sobre todo cuando hablamos de grandes riesgos industriales. De ahí, la actividad aseguradora constituye un elemento que permite avanzar en materia económica, ya que el seguro facilita los negocios, permitiendo que toda empresa o actividad económica pueda garantizar que su patrimonio y su inversión van a estar protegidos. La actividad aseguradora brinda servicios de gestión de riesgos para las empresas y las personas que necesitan transformar la exposición al riesgo de sus propiedades, su responsabilidad y sus propias necesidades. De esta manera, el reaseguro permite que cualquier industria de seguros nacional esté a su vez asegurada y así poder asumir grandes riesgos para el desarrollo económico de un país. Las aseguradoras ofrecen gestión de riesgos para suscribirlos y recibir primas para invertir los recursos o reservas técnicas en carteras colectivas o fondos de riesgos. La creación de fondos de riesgo reduce la volatilidad de esos mercados. La reducción en la volatilidad hace que la prima de riesgo que pagan los tomadores de seguros sea menor. Así se economiza. Y todo ello impulsa el progreso económico nacional y mundial. Por eso es tan importante pensar siempre en la gerencia de riesgos. En particular, la actividad reaseguradora permite absorber una parte significativa de los riesgos de las aseguradoras para diversificar estos riesgos de manera geográfica, inclusive para aumentar la resistencia y vigor para asumir grandes siniestros sin verse enfrentados a mayores problemas de solvencia. Esto permite consolidar economías nacionales, internacionales, frente a cualquier tipo, por ejemplo, de catástrofe. También permite emplear la capacidad internacional para proteger al mercado financiero y de negocios local, en caso de siniestros muy grandes. La actividad reaseguradora permite mejorar el acceso a mayor variedad en la oferta y conocimiento, con mejoras en el desarrollo de productos, suscripción especializada, gestión de riesgos, manejo de grandes siniestros. La actividad reaseguradora permite fortalecer la capacidad para riesgos grandes con más capacidad y mejor transferencia de riesgos. La actividad reaseguradora permite apoyar la inversión en grandes proyectos de infraestructura y el desarrollo del país. Por eso, la protección de la actividad económica es vital, por lo que el fortalecimiento del seguro y del reaseguro constituye un mecanismo inteligente de progreso global. Y queremos hacer énfasis en esto porque no basta con producir, no basta con hacer política internacional, sino pensamos en la gerencia de riesgos. Hay también en el mundo financiero índices que tocan este aspecto. Uno de ellos es el índice de riesgo país, que también analizaremos en próximos programas de Global Total, porque es necesario que todo ciudadano domine estos conceptos. Mientras más información tenemos, más pensamiento global desarrollamos, estamos expuestos a una menor probabilidad de que nos engañen, por ejemplo. Tener información es tan importante por eso. Y cumplir la misión de nuestro programa Global Total, en cuanto a que los ciudadanos en Venezuela y también en el mundo, las personas que nos escuchan a nivel global, por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque nos escuchan en diferentes lugares del mundo, en diferentes horas. Tengan esta información y la compartan a través de nuestras redes sociales, arroba Global Total en Twitter e Instagram. También pueden escribirnos a nuestro email, globaltotalradiotv.com, globaltotalradiotv.com, arroba gmail.com, y compartir toda esta información con nosotros. Por eso aquí siempre decimos, conéctate y globalízate con Global Total. Un detalle, Raúl. Ir, Raúl. Y en este caso, words.com. Que tal. Y en este caso, la palabra, para la Pepinéis. iba a espacional de la Falcon. Gracias.